Lico, licor tomaba Nada más senta y luego nos vamos Pero así seguía, pidiendo vino y amanecía No veo nada, no veo nada Y como racho siempre pagaba No veo nada, no veo nada Seguro en la desvelada No veo nada, no veo nada Y con la cuenta siempre pagaba No veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada Lico siempre decía Nada más senta y luego nos vamos Pero así seguía, pidiendo vino y amanecía No veo nada, no veo nada Lico borracho siempre pagaba No veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada Seguro en la desvelada No veo nada, no veo nada Lico la cuenta siempre pagaba No veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada, no veo nada Lico borracho siempre pagaba No veo nada, no veo nada Seguro en la desvelada Seguro en la desvelada No veo nada, no veo nada Lico la cuenta siempre pagaba No veo nada, no veo nada Voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada 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 Gracias.